Pienso que te va a gustar montar caballos en la playa, que a mí me encanta, que a mí me relaja mucho. Pues sí, me va a gustar toda. ¿Te gusta? Me encanta. Siempre he querido hacerlo. Pero, ¿siempre? Siempre es una cosa que tengo ahí de mi lista, de cumplir. Me parece bestial, es uno de mis sueños y realmente voy a pasarlo súper bien. Me atrevo a montar a caballos y a lo que me eche damar y vamos. Médica no tengo mucho. ¿Estás nerviosa? Bueno, ahora no, una vez que me monte puede que sí. ¿Tienes ganas? Es muchísimo. Lo que pasa es a ver si esta vez lo puedo llevar mejor, ¿sabes? Bueno, si te caes de la arena no va a pasar. ¿Deja de reírte de mí ya? Son muy nobles, ¿eh? Los caballos, no te preocupes. Sí. Qué pena, que sean nobles. Qué maravilloso, es más mala. Me parece bien que me haga broma porque permanece la relación más abierta y más bromista. Ha habido complicidad en el paseo de caballo y realmente me he sentido muy bien y he arropado. A mí la playa me encanta, me da paz interior y me relaja un montón. La playa es fundamental en mi vida, la necesito y en eso somos iguales. ¿Qué te pareció la experiencia del caballo con la playa? Perfecto, me ha encantado, me gustaría hasta repetirlo. Es que enamoras. Esa afición la voy a compartir contigo. Lo que pasa es que me da coraje no saber, no, soy muy ansioso, quiero sabillar, quiero... No, pero nadie nace sabiendo. No, sí, ya, pero yo soy de esos que me creo que sí, ¿sabes? Yo me sentí un poquito con el caballo como contigo. ¿Por qué? Porque lo intento dominar, dominar, pero no se me da muy bien, no... Y más si el caballo huele el miedo. O sea, si yo... Yo en el paseo en la playa me he sentido muy a gusto con Gaby, con Gaby y el caballo.